Kaiser Permanente y Pollo Campero presentan El Gran Festival Latino en Sterling, Virginia Este domingo 11 de junio Escuela Sterling Middle School 201 West Holly Avenue frente al DMV Tarima Bachata VIP Salvadorian Band Salai Bolivia Jenny D 3 Minutos Young Mafia Band Joel Rodríguez Candy Mendoza Y Music Josael y Umber For El Grupo Jambal de Colombia Te presentan lo más caliente del momento Llama al 703-763-6573 Rifas gratis de televisores, laptops, celulares Fiesta Latina Este domingo 11 de junio Desde las 9 de la mañana Entrada y parqueo gratis Recuerda Sterling Boulevard frente al DMV En la Escuela Sterling Middle School Ven y diviértete con toda tu familia Ven y diviértete con toda tu familia Callazos y juegos infantiles Apoya a los jóvenes para sus becas universitarias Patrocinan la Clínica Moncastle PNC Bank RIA Money Transfer El evento que emociona en Sterling Su gran festival latino Este domingo 11 de junio Entrada gratis Kaiser Permanente Pollo Campero Rexmax One Solution Grupo Maya No dejes que te lo cuenten Ven al festival 703-763-6573 Kioscos disponibles y rifas gratis ¡Gracias! ¡Gracias!